Miles de personas cruzan el desierto entre México y Estados Unidos en busca de una mejor vida. Algunos lo logran, pero otros simplemente desaparecen. Todo cambió. La forma de vivir de uno. La vida pues ya no es igual. Su hijo se fue y solo regresó el luto y el dolor. No, yo no voy a soportar. Él dijo, yo lo voy a ver porque si no, me dijo, cuando llegue el panteón, yo voy a abrir la caja ya. Yo tengo que verlo para saber que él es. Él me dijo que sí era, pero en realidad él no lo vio. No lo vio. Él dice que nomás le vio la frente. No sé si ya no quiso verlo más. No sé qué pasa. Alicia y su esposo en Tijuana vieron por última vez a su hijo Junior de 17 años de edad. Cuando se fue a trabajar en un restaurante, no sabían que su plan sería cruzarse a Estados Unidos. Lamentablemente terminó con consecuencias fatales. Su cuerpo fue encontrado como los miles de inmigrantes que no sobreviven las intensas temperaturas del desierto en la frontera. Él estaba solo. Y pues nada más en esa parte que se llama Yulian, que es una parte de desierto. que es una parte que es puro desierto y que estaba como un kilómetro, creo, de un freeway. Es un viacrucis ya el hecho de por sí solos estar buscando a sus familiares. Puede ser desde Centroamérica o aquí mismo en México. No tienen las suficientes oportunidades tal vez para aspirar a lo que ellos quieren o lo que ellos consideran una buena calidad de vida y entonces tratan de irla a buscar. Gabriela Martínez realiza investigaciones periodísticas en la inquietante región fronteriza. Y es ahí donde tenemos a familias que llevan años buscando a sus desaparecidos y al final terminan hallándolos en cementerios que es en lo que realmente se convierte en los desiertos, entre Estados Unidos y Baja California, toda la frontera con México. Tanto el inmigrante como su familia viven el tormento. Al no encontrar a su hijo Junior por meses, su hija, la más pequeña, también vivió una pesadilla. Yo me daba cuenta porque en el Facebook se imponía que ella se quería morir, que ella no quería estar aquí y todo eso me fue dando miedo. Y que está siendo una desesperación o algo así lo haga. Vivencias que cada vez se vuelven más frecuentes. Sencillamente pensar en un secuestro, en un homicidio, en extorsión o incluso en convertir a un migrante en una mula, es decir, en un traficante, convertirse en esclavo del crimen organizado, no eran necesariamente historias cotidianas en hace tres o cuatro décadas. Sin embargo, hoy por hoy, pues sí, sí pueden considerarse como el pan de cada día. El caso de José Francisco Torres Arabia o Junior, como le decían cariñosamente, aún está inconcluso por la falta de coordinación entre autoridades de Estados Unidos y México y lleno de inconsistencias. Era muy amistoso, siempre tenía una sonrisa. Es por ello que grupos humanitarios advierten a los inmigrantes pensarla dos veces antes de abandonar su lugar natal, ya que buscar una vida mejor o cruzar la frontera podría significar la muerte. Desde San Diego, soy Cris Cabezas, Mundo Hispánico. Gracias. 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 Gracias.